Bueno, a ver, vamos a hacer el ejercicio de trazar un plano alfa por P perpendicular a una recta dada. ¿De acuerdo? Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Bueno, vamos a empezar. Dibujamos los ejes. Z, X, Y. Dibujamos el punto que nos dan, P'. Y dibujamos la recta que nos dan. En este caso, la recta es esta de aquí. Esta recta R. Esos son los datos que me han dado. Y lo que me piden es dibujar un plano que pase por el punto P y que sea perpendicular a la recta R. Para eso vamos a recordar en diédrico cómo se hacía ese mismo ejercicio. En diédrico teníamos la línea de tierra, teníamos el punto P determinado por dos proyecciones, teníamos la recta R determinada también por dos proyecciones. Y consistía el ejercicio, ¿en qué? Pues el ejercicio consistía en trazar una recta que pasara por P, que por una cuestión de poder resolver el ejercicio, pues pasábamos una recta o bien horizontal o bien frontal. Yo ahora voy a pasar una recta horizontal. ¿Por qué la voy a pasar horizontal? Pues porque quiero que mantenga una perpendicularidad con R' esta H' que yo dibujo por P, porque la solución va a ser paralela a H'. Entonces, cuando yo he dibujado la recta H, ya la tengo dibujada, pues ahora lo único que tengo que hacer es hallar las trazas de la recta, la recta que sería V2 y V', no tiene H, y ahora pasamos por V2, por V2 vamos a pasar una recta, pero en este caso obligo a que mantenga perpendicularidad con R2, porque recordamos que para que un plano sea perpendicular a la recta, alfa 2 perpendicular a R2, alfa 1 perpendicular a R'. Pues yo ya tengo dibujada alfa 2, que sería esta línea, bien, esta línea de aquí, la pongo más gruesa, y desde aquí tiene que salir alfa 1. Alfa 1 obligatoriamente tiene que ser para el H', porque si no H' no sería línea horizontal de ese plano, así que hago una paralela, que como era perpendicular a R', pues aquí también va a mantener la perpendicularidad. Y entonces yo ya tenía así dibujado alfa 1. Bien, este es el plano que pasa por P y es perpendicular a R. Vemos en diédrico, era bastante fácil este ejercicio. En asonométrico se complica un poco. Vamos a ver por qué se complica un poco. Bueno, vamos a tener en cuenta las consideraciones. Vamos a ver, ponemos aquí consideraciones. Lo tengo todo apuntado para no se me olvide nada. Consideraciones. Las consideraciones. Para que un plano sea perpendicular a una recta, tienen que ser las trazas del plano perpendicular a las proyecciones de la recta. En este caso, si alfa es perpendicular a R, que esa tiene que ser lo que tiene que pasar, es obligatorio que alfa 0 sea perpendicular a R0. ¿Vale? Tiene que ser, perdón, a R, tiene que ser perpendicular a R0. A R. ¿Bien? A la recta R. A esta recta R tiene que ser perpendicular alfa 0. Lo mismo tiene que pasar con alfa prima, que tiene que ser perpendicular a R' y así con las demás trazas. ¿Bien? Alfa 0, hemos dicho que es la recta de intersección entre alfa y el plano del cuadro. Eso es lo que era alfa 0. ¿Vale? Para resolver este ejercicio, pues tenemos que hay que trazar hay que trazar por el punto P un plano P que va a ser paralelo al plano del cuadro. ¿Vale? Y hay que trazar hay que trazar por punto P alfa 0 perpendicular a la recta. ¿Vale? Alfa 0 va a ser también va a ser también la intersección entre el plano P y entre el plano P y el y alfa. ¿Vale? Además de al plano del cuadro también va a ser a un plano paralelo que va a ser P. Pero para ello P tiene que pasar por P. ¿Bien? Bueno, pues vamos a ponernos a dibujar. Vamos a ponernos a dibujar. Y empezamos. Tenemos el punto P vamos a pasar ese plano P. Para pasar ese plano P me voy a ayudar de una recta por ejemplo esta recta que yo dibujo aquí la voy a llamar H. ¿Vale? Es una recta paralela al suelo donde voy a localizar su traza 3. ¿Bien? Esta traza 3 va a estar contenida en la traza P3. ¿Bien? Bueno, pues P como es paralelo al plano del cuadro tiene que mantener 90 grados con X. O sea, si yo dibujara X pues aquí tendría que haber 90 grados así que yo puedo dibujar yo puedo dibujar Pi 3 manteniendo los 90 grados con X. ¿Bien? Así yo de aquí va a salir Pi 1 de aquí va a salir Pi 2 y van a ser perpendiculares a los ejes. Luego yo ya puedo dibujar Pi prima y yo ya puedo dibujar Pi 2. Yo tengo el plano Pi este plano es paralelo al plano del cuadro. ¿Vale? Ahora, por el punto P por el punto P voy a hacer la siguiente consideración y es que alfa 0 obligatoriamente tiene que ser perpendicular perpendicular a R tiene que ser perpendicular a R y lo hago que pase por P. ¿Vemos? Entonces, por P he pasado alfa 0 y por P he pasado el plano Pi. ¿Sí? Muy bien. Pues ahora ya tengo esto es alfa 0 y voy a sacar puntos. El punto 3 de alfa 0 corta con Pi 3. Este punto de aquí el punto 1 porque corta Pi 1 con alfa 0. Y el punto 2 estaría, en mi caso, estaría aquí. Estaría aquí. Si yo sigo prolongando, ¿vale? Si yo sigo prolongando esta recta pues se me van a cortar aquí el punto. El caso es que yo tengo ya alfa 0. ¿Vale? ¿Para qué necesito marcar estos puntos? Porque por estos puntos van, va a pasar las trazas del plano Pi. Por el punto 1 va a pasar alfa 1. Por el punto 2 va a pasar alfa 2. Y por el punto 3 va a pasar alfa 3. Así que ya lo que tengo que hacer es saber qué dirección tienen que tomar esas rectas. Alfa 1, alfa 2, alfa 3. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues me voy a ayudar, voy a cambiar de lápiz. Tercera parte del dibujo, me voy a ayudar de el abatimiento del plano X o Y. Lo abato y lo pongo aquí. ¿Lo vemos? Esto sería Y entre paréntesis, esto sería X entre paréntesis. Bien. Y voy a abatir la recta R' que la tengo aquí. La voy a llevar por afinidad perpendicular, localizo aquí y encuentro donde está X.